como esta que todos de youtube estamos cruzados y otro canal estamos en big battle vamos en big battle como ven ya hemos empezado y me ha tocado trabajo 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 vamos a prender el piso vamos a hacer caritas me tengo caritas porque estaba enfermo últimamente y escuchan eso es porque me falla mucho me parece por acá que no funciona el usb a ver vamos a buscar gana esto falla mas que no se porque cogió 64 pero vamos a ver esto va a ser mejor no saben que no saben que no saben que no saben que ay carajo vamos a no 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 vamos vamos para el medio colando todo sinvergüenzas no 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Aquí termina No es que está adelantado el episodio Sino que Es que no puedo ver el episodio Bueno, como vamos Y nada, vamos a otro Bueno, eso no sé Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Voy a solucionar el problema del mouse De pronto, no lo sé Bueno chicos, chao Bueno, aquí no va a parar el video Entonces vamos a ponerlo aquí, chao